¡Sol! 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 Podemos hacer que nuestro lago de Cuitseo tenga siempre agua. Podemos hacer que el agua la podamos distribuir en todas las parcelas. Y podemos aquí procesar nuestros alimentos. Soy una mujer que cree absolutamente en las mujeres. Y también sé que los hombres hacen su mejor trabajo. Pero mi apuesta, mi apuesta está en los chavos, en los que van a la secundaria, en los que queremos que vayan a la prepa. Por eso les vamos a poner esa materia, si llevamos matemáticas, si llevamos geografía, si llevamos historia, si aprendemos, si somos capaces de aprender, porque en la secundaria y en la prepa aprenden rapidísimo. Queremos ponerles la materia de negocios y de mercadeo para que ustedes, chavos, nos enseñen a ser las fuentes de trabajo. Podremos dedicarle un esfuerzo especial y extraordinario a nuestros niños que necesitan educación especial y a nuestros grandes que necesitan nuestra protección especial. Aquí estamos con ustedes. Gracias por ver el video.